Este acuerdo que reconfirma el apoyo que siempre dieron al deporte. Efectivamente, Visión Banco se ha caracterizado a lo largo del tiempo de apoyar al deporte paraguayo. Comenzamos con el fútbol, que es el deporte tradicional, pero desde hace un tiempo y gracias al acuerdo que hemos firmado con el Comité Olímpico Paraguayo, nos hemos convertido un poco en el sponsor del deporte paraguayo. Y en este momento tan trascendental que vive el Paraguay con la realización de estos Juegos de Sur acá, realmente no podemos estar ajenos y no queremos sumar nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y colaborar en todo lo que sea posible para de alguna manera ratificar, porque va a ser un éxito, realmente estamos seguros y nosotros queremos dar nuestro granito de arena también para que eso sea posible. ¿Hay que decir que este apoyo no solamente es al deporte, sino también al país por la reactivación económica que va a significar este evento? Y realmente el evento en sí va a ser un evento muy importante, va a atraer mucha gente al país. Realmente hay todo un movimiento alrededor de ese evento, desde los hoteles, transportes, restaurantes, en fin. Realmente no se circunscribe solamente al deporte, sino que trae aparejado una reactivación que esperemos se dé, ¿verdad? En muchas líneas, en diferentes aspectos y no solamente en lo deportivo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. También estamos en compañía del presidente del Comité Olímpico Paraguayo. ¿Se llega la fecha? ¿Está próximo? Y bueno, una ratificación de parte de este gran sponsor, como se dice, también es sumamente importante. Sí, nosotros estamos muy felices de que una vez más Visión Banco nos está apoyando, está confiando en el trabajo del Comité Olímpico Paraguayo, que en este caso en conjunto con la Secretaría de Deportes llevan adelante los Juegos Asunción 2022. Como decía el presidente, es una ratificación del empuje que nos da Visión. Y algo muy importante que el presidente citó, es que hoy los Juegos Asunción 2022 no es solo deporte, ¿verdad? Es un generador de ingresos para todos los paraguayos. Se va a invertir un dinero importante en la hotelería, en la gastronomía. Tenemos unas 7.000 personas que vamos tardando de comer durante más o menos 18 días. Va a haber una reactivación en el transporte y en general en todo lo que hace al luqueo de los escenarios. O sea, mucho dinero va a circular, gracias a Dios, en la economía paraguaya y nosotros estamos muy contentos de poder poner nuestro granito de arena para que esto se vuelva a reactivar, ¿verdad? Y lo que yo siempre digo también es tener la oportunidad de contar con... Es como ver ya anticipadamente los Juegos Olímpicos. Pero en este caso, hay también la importancia porque son los clasificatorios para el Panamericano y posteriormente a los Juegos Olímpicos. Bueno, y los Juegos Suramericanos del lado del sur es como un escalón, ¿verdad? Que tradicionalmente va siendo el deportista. Primero tiene los Juegos Suramericanos. Después los Panamericanos y los Olímpicos, como bien vos dijiste. Entonces, nosotros vamos a tener la presencia de muy alto nivel deportivo con el objetivo de ir clasificando a los diferentes eventos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, así estuvimos en esta firma de acuerdo que se hace de continuar con el apoyo y de esta manera, oficialmente, Visión Banco es el banco de los Juegos Sudamericanos ASUS 2022. Venus Media, siempre con vos.